familia yo soy tributoallano.com el llano en el mundo el mundo en el llano estoy aquí en cubarral cubarral uno de los pueblos maravillosos y hermosos de nuestra llanura oriental colombiana mi nombre es henry salinas y aquí estamos haciendo nuestros recorridos y mostrándoles lo hermoso de nuestra región lo hermoso de nuestro llano les mandamos un abrazo llanero e invitándolos a que nos sigas en nuestras redes sociales arroba tributo virtual punto llanero en instagram arroba tributo virtual llanero en facebook y nuestra página de internet www.tributoallano.com el llano en el mundo el mundo en el llano miren este árbol ay dios mío qué hermosura un abrazo llanero y recuerden en silencio he sufrido tantas penas por ser mi alma tan buena y no poderla controlar abrazo llanero